En esta presentación, continuaremos con nuestro problema integral, esta vez echando un vistazo a la variación del costo directo de mano de obra. Este será un proceso similar al de las desviaciones directas de materiales. Lo que vamos a hacer para empezar es a veces ocultar algunas celdas, porque lo que queremos poder ver son nuestros datos en la parte superior. Así que vamos a ocultar algunas de las celdas de abajo, y vamos a ocultar las filas enteras. Lo que vamos a hacer entonces es poner el cursor en la casilla 53, o en la fila 53 justo encima del número, y resaltar toda la fila. Luego voy a mantener presionado a la izquierda, hacer clic en 53 hasta que lleguemos a los datos con los que estamos trabajando aquí, que es la variación laboral. Así que voy a desplazarme hacia abajo hasta la línea 105, y la variación del costo directo de mano de obra está debajo. Luego voy a hacer clic derecho en eso. No lo borres. Vamos a ocultarlo. Así que recuerda, escóndete aquí, no borra el escondite. Así que vamos a ocultar esta información. Y ahí tenemos, si presionas eliminar por accidente, te preguntará, ¿realmente quieres hacer esto? Vas a decir, no, solo querría ocultarlo. Y luego por supuesto, ahora tenemos la fila 52, a la 106 que indica esas celdas ocultas dentro de ellas. Vamos a hacer un tipo de proceso similar aquí. Haremos esto con un método de tipo pictórico, y luego pasaremos por un método de tipo de fórmula. Así que vamos a comparar las ventas reales reales, que serán la cantidad real, es decir, ACK, la cantidad real por el precio real, y vamos a compararla con las cantidades estándar SQ por el precio estándar. Esa va a ser nuestra comparación general que veríamos en el presupuesto. Y luego vamos a desglosarlo en sus componentes, dándonos la variación del precio y la variación de la cantidad. Así que vamos a obtener estos números. Primero, vamos a decir que la cantidad real va a ser igual a, y voy a desplazarme hasta la información de la cantidad real. Estamos buscando la cantidad real de mano de obra esta vez, y esa va a ser las 23.000 horas. 23.000 horas, y luego tenemos el precio real. Así que el precio real va a ser igual a que nos desplazaremos hasta los vatos. El precio real es de 10 dólares con 20 centavos por hora. Luego multiplicaremos esos dos. Así que vamos a decir que esto es igual a los 23.000 por los 10,20 dólares, o los 234.600. Ahora vamos a echar un vistazo a la cantidad estándar y al precio estándar, y vamos a ponerlos en la parte superior. Ahora me he desplazado hasta aquí. Nótese que si echamos un vistazo a la cantidad, tenemos que la mano de obra directa es de 1,9 por unidad. Y recuerden que estamos asumiendo una capacidad a 20.000 veces, el 75% del 75% de la capacidad, que es 20.000, o 20.000 veces el .7, 515.000, que por las horas por unidad, que es 1,9, nos va a dar las 28.528.500. Hagámoslo en nuestra hoja de trabajo. Así que vamos a desplazarnos hacia abajo hasta nuestra hoja de trabajo. Vamos a ir a la cantidad estándar, y decir que es igual, y nos desplazaremos hasta arriba. Luego vamos a desplazarnos hasta arriba, y estamos buscando la mano de obra directa. Así que ahí están las horas de mano de obra directa, 1,9 por unidad veces, y luego 20.000 unidades por .7, 5 o 15.000 unidades. Y tengo un igual en lugar de tiempos. Allí debe haber tiempos y entrar. En otras palabras, va a ser B7, por E, 17 por E, 16. Y luego vamos a ir aquí al precio estándar, y eso va a ser equivalente a, o igual a, desplazarnos hasta el número estándar o presupuestado de la mano de obra, eran los 10 dólares, 10 dólares. Así que ahí tenemos eso, y podemos multiplicarlos también. Vamos a decir que esto es igual a 28, 5 veces 10. Ahora, si tomamos la diferencia entre estos dos, esa sería nuestra diferencia total. Pero tenemos que desglosar eso en sus partes componentes, que es la tasa directa de mano de obra, la varianza, y la variación directa de la eficiencia laboral, en otras palabras, el tiempo, cuánto tiempo se invirtió, la variación de cuántas horas y la diferencia en cuánto pagamos a las personas, la variación de la tarifa. Entonces, para hacer eso, vamos a ir a nuestra área central para ver esto de una manera pictórica, y vamos a tomar la cantidad real por el precio estándar. Por lo tanto, la cantidad real por el precio estándar. Y vamos a decir, muy bien, la cantidad real es este número, y el precio estándar que ya tenemos es ese número. Multiplíquelos. Esto será la cantidad real por el precio estándar. Y luego vamos a tomar la diferencia entre lo real, por ejemplo. Las facturas y nuestra información presupuestada, flexible y presupuestada, vamos a decir que esto es igual, por lo general tomando el número más grande, solo para obtener siempre un número positivo, este número menos este número. Ahora, de nuevo, podríamos decir, bueno, ¿eso es bueno o malo? Nótese, ¿qué se mantuvo constante? Este se mantuvo constante. Por lo tanto, nos concentramos en el precio real frente al precio estándar. El precio real fue más alto que el precio estándar o lo que realmente sucedió es más alto de lo que se presupuestó que sucedería. Y eso no es bueno. Así que vamos a decir que eso es desfavorable. Y luego, este lado, haremos lo mismo. Esto es igual a los 285 mil menos los 230.000, así que los 55.000 y de nuevo, diremos. Bien, ¿qué se mantuvo constante aquí? Bueno, el estándar el precio era constante. Utilizando el precio estándar, la diferencia era la cantidad real y la cantidad estándar. Y entre los dos, la cantidad real es menor que la cantidad estándar. Y uno pensaría, eso es bueno, ¿verdad? Usamos menos de lo que pensamos. Y entonces, si consideras esto, dirías, eh, pagamos más por las unidades de lo que pensábamos que tendríamos, y usamos menos cantidad. Y se podría decir que tiene sentido, porque tal vez compramos cosas, tal vez compramos mejor material, o algo así, y por lo tanto teníamos una cantidad favorable. Entonces, la pregunta es, ¿es una ganancia neta? ¿Es algo bueno comprar un mejor material, y que nuestro uso de los desechos de material posiblemente disminuya porque pagamos más por el material? Parece una diferencia desfavorable para el precio y usamos menos material, sin embargo, por lo que tuvimos menos desperdicio con el material, posiblemente. Entonces, si pasamos por eso, vamos a decir, está bien, bueno, eso nos da la lista de lo que tenemos aquí. La varianza de la tasa de trabajo directa, entonces, va a ser igual a este número. Esa es la variación de la tarifa, porque ahí es donde cambiamos la tasa, la cantidad, el precio, en este caso, y sabíamos que eso iba a ser desfavorable. Y luego vamos a enumerar la otra que vamos a llamar la varianza de eficiencia. Entonces, y eso es básicamente la variación de cantidad, porque, ¿qué tan eficientes fuimos con el material que teníamos? Y eso era igual a los 55 y eso era realmente favorable. Así que esa es una diferencia favorable. Así que tenemos que restar estos dos, porque una vez favorable, una vez desfavorable, voy a tomar el número más alto menos el número más bajo, y ahí está nuestra diferencia total, y vamos a llamar a eso la varianza total del trabajo directo, y va a ser favorable. Y una vez más, por supuesto, eso es lo mismo que decir, si tuviéramos que tomar entonces las cantidades totales aquí este 285 mil migrito, faltando un 028, 5000 menos el 2346, eso va a ser nuestro 50.400 aquí también. Así que aquí está nuestra diferencia total. Aquí se desglosa entre la varianza de la tasa de trabajo y la variación de la eficiencia. Bien, ahora vamos a ver esto de una manera un poco diferente. Básicamente, calcularemos cuál es la variación del costo directo de mano de obra de una manera sencilla, de la manera en que básicamente supondríamos que estaría posiblemente, en un estado financiero presupuestado. Así que vamos a decir el costo real, luego comenzaremos con el costo real, y diremos que van a ser las unidades reales por el precio real. Así que las unidades reales, si nos desplazamos hacia arriba, eran las 23.000 para el trabajo directo, y luego tomaremos eso y lo multiplicaremos por el precio real. El precio real fue igual a, si nos desplazamos hacia arriba, es igual 10.20 a dólar y luego, si multiplicamos eso, obtendremos el costo real. Entonces, el costo real, es igual a 23.000 veces el 1.020, entonces vamos a obtener el costo estándar. Así que tomaremos el costo estándar, y serán las unidades estándar. Entonces, las unidades estándar, si nos desplazamos hasta la parte superior, voy a decir que es igual a, y nos desplazamos hasta la parte superior aquí. Las unidades estándar van a ser 1.9 horas por unidad multiplicadas por 20.000 si estuviéramos a plena capacidad, pero solo estamos operando al 75% de esas 15.000, por lo que 20.000 veces 75% por 1.9, eso nos da los 28.000. Entonces, el precio estándar, o presupuestado similar va a ser igual, si nos desplazamos hacia arriba, el precio estándar o presupuestado será el 10 dólares y si lo multiplicamos, obtendremos el costo estándar. Por lo tanto, el costo estándar es igual a, al 28.5 veces el 10. Eso nos da los 285.000 y el total. Luego, si restamos estos iguales, voy a tomar el número más grande menos el número más pequeño, y ese es solo otro cálculo de nuestra diferencia total, que calculamos aquí. Así que es lo mismo que básicamente esto menos esto. Simplemente lo estamos haciendo en un formato más ascendente y descendente, probablemente familiar, la diferencia total que luego desglosamos en forma pictórica entre estos dos elementos, la variación directa de la tasa de trabajo con respecto a la variación directa de la eficiencia laboral. Ahora vamos a desglosar eso usando fórmulas, y este será el tipo de método más sencillo o rápido para hacer esto. Así que el método de solución alternativo, vamos a decir, aquí está nuestra fórmula para la varianza de la tasa. Ahora, serán las horas reales multiplicadas por la tarifa real menos la tarifa estándar. Observe que usamos horas reales y H en lugar de una Q, así que podrías, si quisieras memorizar solo una fórmula, puedes usar la Q, la Q es en lugar de la H, como hicimos antes. Y de esa manera básicamente las fórmulas serán las mismas para los dos tipos de variaciones para los materiales y la mano de obra. Así que puedes decir, van a ser el mismo tipo de cosas. Solo tienes que recordar, por supuesto, que cuando hablamos de la cantidad de mano de obra, estamos hablando del número de horas y luego la tarifa, por supuesto, es la tarifa por hora. Así que aquí tenemos eso y multiplicado por la tasa real menos la tasa estándar. Así que, por supuesto, cuando se considera la fórmula relacionada con la varianza de la tasa, lo que cambiará es la tasa, la tasa real, menos la tasa estándar. Y vamos a multiplicar eso por lo que tienes que memorizar, que son las horas reales que estamos tomando. Las horas reales. Ahora vamos a poner los números y hacer los cálculos aquí en este artículo. Y recuerde, probablemente deberíamos poner entre paréntesis el segundo componente aquí. Coloque corchetes alrededor de esto. Así que estamos buscando la hora, las horas reales. Entonces, si digo es igual y me desplazamos hacia arriba para encontrar las horas reales, vamos a decir que son 23,000, y luego vamos a decir la tarifa real. Entonces la tasa real, si nos desplazamos hacia arriba, va a ser el 10,2 menos la tasa estándar igualada. Y de hecho, podría sacar eso aquí, la tarifa estándar, el precio estándar, 10. Y luego solo estoy haciendo el álgebra. Primero voy a hacer la resta igual a 10 minutos 1020, menos 10. Y simplemente reduciremos los 23,000 de este lado y luego multiplicaremos eso. Así que esto es igual a los 23.000 por el punto 2, 4600 que deberían ser equivalentes a los 4006 que tenemos arriba. Así que otra forma de calcular esto usando una fórmula. Y si puedes. Si consideras esto durante el tiempo suficiente, podrás ver cómo lo que hicimos aquí, si lo descompones en su, ya sabes, lo destilamos en su parte más pequeña de fórmula, llegarás a estas fórmulas. Muy bien. Entonces vamos a hacer la variación real de la cantidad, que, por supuesto, toma la diferencia en la cantidad. Esa es la cuestión. Cambiar la cantidad real, o las horas menos la cantidad estándar, o las horas por la tarifa estándar. Así que vamos a todo bien. Así que las horas reales van a ser iguales a, y nos desplazaremos hacia arriba buscando las horas reales. Serán los 23.000, y luego vamos a ir a las horas estándar, que serán iguales a, si nos desplazamos hacia arriba por las 28 o 5 estándar, y luego multiplicaremos eso por la tarifa estándar. Por lo tanto, la tasa estándar será igual a si nos desplazamos hacia arriba en el precio estándar, los 10 dólares ahora recuerden, estos dos deben estar entre paréntesis aquí. Vamos a poner entre paréntesis estos dos esta vez, este y este otro. Así que primero, haremos la resta, en otras palabras, y voy a decir ahora que esta saldrá negativa. Si lo hacemos de la manera en que está la fórmula, también lo expresamos como un número positivo. Así que tenemos este artículo, el 10 será derribado. Y luego vamos a decir, esto es igual a 5.005 por 10, y ahí están los 55.000 desfavorables y eso, por supuesto, coincide con los 55.000 que calculamos arriba para la varianza directa de la eficiencia laboral. Bien, entonces si tuviéramos que restarlas, las voy a sumar con una fórmula. Porque, ya sabes, los 55.000 menos los 4.006 son los 50.400 que, de nuevo, calculamos. Aquí, vemos el total aquí, 50.400 así.